Que cumpla con los prometidos, que es la devolución. La pandemia es la posibilidad de... Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos acá desde la Defensoría del Pueblo. Estamos esperando a tener una entrevista con el señor José Gutiérrez. Esperamos pues que nos reciba, porque hemos venido acá a consultarle la defensoría sobre esta deuda social que tiene el Estado con el fondo de pensiones. Nosotros sabemos que ya anteriormente la Defensoría del Pueblo ha emitido comunicados, informes sobre esta deuda social. Y es importante que nosotros podamos saber y que el defensor del pueblo se pronuncie sobre las pensiones misias, las pensiones degradantes que existen en este sistema nacional de pensiones. No teniendo en cuenta también que la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, no ha considerado en el presupuesto el incremento de las pensiones. El tan ansiado incremento de las pensiones que vienen rogando los señores pensionistas en las calles, en las plazas, ¿no?, pidiéndole esto a los congresistas de la República. Pero pese a que nosotros hemos insistido, ellos siempre nos dicen que no tienen capacidad de gasto. Cuando todos sabemos que ahora que se va a aprobar la ley de presupuesto, ellos pueden modificar un presupuesto, pero falta voluntad también por parte de los congresistas. Y, bueno, solamente queda aquí, compañeros, informarles. Hay congresistas que sí se ponen, pues, ¿no?, llevan esta bandera, la asumen, pero también hay otros que no. En todo caso, solamente pedimos a todos ustedes el apoyo para que nos ayuden a difundir este mensaje. Y recordarles también que para el día de mañana tenemos una reunión informativa en el local de la Asociación de Jubilados de Construcción Civil, en Girón, Cangallo, 670, ¿ya? En la Victoria. En la Victoria. Entonces, chicos, apóyennos en esto, ayúdenos a difundir. Y, bueno, ya prácticamente es una media desesperada. Estamos recorriendo aquí al Defensor del Pueblo. Y, bueno, posterior a esta reunión vamos a ir también a la Defensoría del Asegurado en la UNP para ver algunos casos sobre estos afiliados de las AFPs que lamentablemente no pudieron cumplir los requisitos para obtener un bono de reconocimiento y sus aportes de 10, 15 años quedaron atrapados en la UNP. No pudiendo hoy tener una pensión también en la UNP, en este derecho se les es denegado, ¿no? Mientras que en otros sistemas, tanto como en el régimen, por ejemplo, régimen pesquero, que es un sistema privado, ellos pueden tener su pensión en el régimen privado, que es régimen pesquero, y también si tuvieran aportes en el sistema de la UNP, también pueden reclamar una pensión. Y eso no implica que los aportes del régimen pesquero pasen, pues, a la UNP, ¿no? Entonces, bajo ya estos antecedentes, nosotros vamos a pedir que se les reconozca a estas personas su derecho de acceso a una pensión de jubilación en la UNP, en caso de que estos todavía tengan retenidos en este sistema público, todavía tengan retenido aportes. Entonces, chicos, ayúdenos, por favor, desde acá les estamos pidiendo que nos apoyen, porque esto ya depende también de todos nosotros, ¿no? Hasta la lucha virtual, ¿no? Es importante para que los congresistas sepan que nosotros estamos aquí, en la ciudad de Lima, hay delegaciones desde Tazna, Mosquegua, La Libertad, Iquitos, está también Arequipa, y nosotros también de las provincias, el gremio de construcción civil también está a la espera de todos nosotros, ¿no? Estamos acá todos a la espera, están también los compañeros de Barranca, y acá los otros compañeros de Iquitos, La Libertad, y de Moquegua, ¿no? Estamos acá esperando y, bueno, estamos en pie de lucha, compañeros. Un saludo, compañero García. Un saludo para todos los jubilados y pensionistas de P.E.U., a nombre del Sindicato de Jubilados y Pensionistas de Construcción Civil. Un saludo también de la provincia de Barranca, de la S.T. de Tramonta, de la S.T. de Jubilados de Tramonta, y de toda la provincia de Barranca, de todos los pensionistas y aportantes y desaportantes. Un saludo para todos los dirigentes regionales que estamos aquí gestionando en la Defensoría del Pueblo para mejorar las pensiones, el incremento en P.E.U. y la devolución regional. Muchas gracias. Compañera Kili. Compañero, un saludo a todos los pensionistas de P.E.U. La Libertad presente también, realizando acá los reclamos de P.E.U. tiene lucha, compañero. Pedimos, por favor, que compartan, que compartan, y cuando todos se enteren que estamos acá dejando nuestros derechos al incremento de las pensiones, compañeros, y no a la reforma. Mientras no se dé el aumento de las pensiones, se tiene que incluir en el presupuesto. Estamos acá, en la Secretaría del Pueblo, después vamos a ir a la prisión de la ONG. Posteriormente vamos a seguir gestionando con otros pobresistas. Y, bueno, compañeros, siempre se quieren esta lucha. No podemos permitir que nuestros derechos sean vulnerables. Sigamos, compañeros. Bien, ahora tenemos la representante de Moquegua. Gracias, compañeros. Por favor, compartan la publicación. Sigamos transmitiendo los avances, compañeros. También agradeciendo a todos los sindicatos que están apoyando aquí en Ciudad de Lima. Y en Provisi también que sigan apoyando. Compartan la publicación, por favor, y sigamos. Gracias. Bien, compañeros. Estamos, como ustedes están viendo, aquí nadie se rinde y tenemos que seguir adelante. Así que esta lucha, compañeros, es de todas. Así que ayúdenos, por favor, o sea, colaborenos y ayúdenos a compartir esta transmisión. Estamos en búsqueda de las autoridades para que nos apoyen y, sobre todo, para que este mensaje llegue a Vina Borroarte. Los dirigentes de diferentes regiones, estamos aquí en la Ciudad de Lima, nos hemos repartido en varias, este, varias diligencias. Y, bueno, esperamos de que ustedes puedan añadir a Vina Borroarte, cumpla, cumpla con su palabra. Ella prometió en el corazón de la casa de la ONP, que es la casa Yoya, prometió el incremento de 100 soles a las pensiones mínimas. Entonces, ahora nosotros estamos pidiendo que se dé una bonificación mensual, una bonificación mensual ya de 200 soles, hasta que estos señores congresistas y estos señores del Ejecutivo, empezando por el Ministerio de Economía, pues se pongan de acuerdo y resuelvan el tema del incremento gradual y progresivo de las pensiones que ya fue ordenado por el Tribunal Constitucional. Hasta que no resuelvan eso, mientras tanto, nosotros vamos a ir a averiguar acá con la Defensoría del Pueblo sobre la deuda social que tiene el Estado con el Fondo de Pensiones, señores. Son más de 60 mil millones de dólares que vamos a reclamar, no nos vamos a quedar tranquilos. Aquí nadie se rinde, compañeros, y seguimos pendientes en pie de lucha. Ayúdanos a compartir.